También, y me gustaría decirlo porque si no me va a salir una úlcera y no quiero, también no es culpa de la sociedad. Por ejemplo, en Estados Unidos pudieron sustraerse a todo lo que le decían, en definitiva, y votaron de acuerdo a lo que entienden que va a mejorar su situación económica. Ahora, aquí, hace pocos días, el Senado de la Nación le dio media sanción a una ley de debate presidencial obligatorio. La verdad que yo me pregunto para qué, porque en unos días más, el 15 exactamente de noviembre, le faltan poquitos días, 5 exactamente, se va a cumplir un año del primer debate presidencial que hubo en la Argentina. Me acuerdo que a mí muchas veces me reclamaron que debate presidencial. Bueno, hubo un debate. Yo quiero que lo vuelvan a poner al aire, ese debate, y que vean en ese debate lo que se le prometió y se le dijo a los argentinos. Pero se les dijo que iban a tener todo lo que tenían hasta ese momento, y mucho más, porque además de tener todo lo que tenían, les prometieron que iban a ser felices. Sí, les prometieron que iban a ser felices. Y bueno, mucha gente lo creyó. Y no está mal creer, no está mal creer. Lo que está muy mal es mentir. Eso sí que está muy mal. Pero creer no es malo, al contrario, creer no es malo.